Ha sido secretario de Turismo de este país, yo recuerdo las declaraciones de Enrique de la Madrid cuando decía México séptimo lugar mundial, creo que ese fue el máximo ranking que se obtuvo de este país en materia turística, entiendo que entre Turquía y México estaba la disputa por el sexto o séptimo lugar, ¿no? Así es, creo que en el año 17 sí llegamos a ser el sexto lugar y ya cuando terminó la administración pasada acabamos en el séptimo. De cualquier forma estamos en los primeros 10 países más visitados del mundo. Seguimos en los 10. Seguimos en los 10. A pesar de todo. Bueno, a pesar de todo y también lo tengo que reconocer, como se cerró el mundo entiendo que en algún momento México ahora en estos últimos años hasta estuvo en el tercero, claro que todo estaba cerrado, ¿no? Entonces yo diría, ¿y por qué no fue el primero si todo estaba cerrado? Entonces ahora que la situación se normalice veremos otra vez cuál es el número y tiene razón, la competencia últimamente ha estado muy cerquita de Turquía que entre otras cosas, Turquía creo que ha hecho las cosas también muy bien y entre otras hicieron un aeropuerto internacional espectacular y aquí en México el gobierno pensó que no era necesario un aeropuerto. Cancelamos. ¿Cómo? ¿Para qué, verdad? Sí, no es necesario. Pero sí, estamos dentro de los primeros 10, es una potencia el sector turístico y bueno, dentro de ellos también el estado de Yucatán es un atractivo interesantísimo. También golpea a nivel nacional los temas de inseguridad, ¿no? Porque veíamos que con lo que pasó en Culiacán, incluso Estados Unidos, la embajada emitía alertas de que no vengan los turistas. Hay dos cosas increíbles y las dos son verdad. O sea, por un lado la inseguridad, claro que le afecta al turismo, la inseguridad sobre todo hace que muchas personas, por ejemplo el turismo en carretera o el turismo carretero que era antes muy común, los norteamericanos viniendo en sus grandes caravanas y haciendo turismo en carretera, pues eso ya no existe, o sea, nadie se anima a hacerlo. El turismo de frontera también ha disminuido, pero también es una realidad, por ejemplo, que centros turísticos como Cancún o como Los Cabos, y probablemente ustedes mismos me podrán decir, se han ido recuperando después de la pandemia. Entonces, ¿qué tan atractivos somos que a pesar de la inseguridad viene el visitante? Pero claro, seríamos todavía mucho más fuertes, más dinámicos, con un país más seguro. Como secretario de Turismo le permitió conocer ampliamente al país y poderlo ofrecer ante el mundo. ¿Cuáles serían las mayores virtudes de un país, como usted bien comenta, envuelto entre la falta de atención a los temas sociales, crimen, etcétera, y de pronto seguir siendo un país atractivo? Yo creo que es una combinación muy afortunada en nuestro caso. Por un lado es cultura, somos un país con cultura, con historia, con tradiciones. La otra, por ejemplo, la gastronomía. Tenemos, no sé si es una gastronomía o muchas gastronomías. Ayer tuve la oportunidad de estar aquí mismo, cerca de Valladolid, viendo estas tradiciones que vienen de los mayas, de cómo hacer las salsas y cómo hacer la cochinita. O sea, nuestra comida es increíble, pero la de Yucatán no se parece a la de Guanajuato y que es diferente a su vez a la de Oaxaca y diferente a la de Chiapas, la gastronomía. La geografía misma es muy interesante porque es variada. Tenemos desde el Mar Caribe, el Pacífico, estamos en el Atlántico, el Mar de Cortés, playas maravillosas, yo creo que de las mejores del mundo, montañas. Pero todo esto si lo juntamos, lo que yo digo que lo que lo hace además es extraordinario, es la gente. O sea, los mexicanos realmente somos una población de gente agradable y que tratamos a las personas con calidad y con calidez. Entonces, ya si mezclas lo que dije más la gente, pues es que somos imbatibles, realmente somos imbatibles. Hay muchos otros países en el mundo que son muy bonitos, que son muy atractivos, pero a veces los visitas y parece que te están haciendo un favor. O te hablan, para como nosotros hablamos en México, te hablan fuerte y como a gritos, y te sientes ofendido. La manera como tratamos a los turistas en México es espectacular, es la combinación. ¿Qué le dio esa experiencia? A ver, a mí lo que me ha dado es que todas estas experiencias lo que me han hecho es que siguen fortaleciendo dos cosas o tres. Mi amor por el país, mi orgullo de ser mexicano y mi convicción de que somos un país que podríamos ser mucho mejor. Porque he viajado a este México ahora como secretario de Turismo, pero lo he hecho desde hace muchos años. Lo hice, por ejemplo, como director de la financiera rural, conociendo el campo. O lo hice cuando fui director del Banco Nacional de Comercio Exterior, conociendo las manufacturas y las exportaciones. O lo hice estos últimos cuatro años en el TEC de Monterrey, con el tema de las ciudades. Entonces, lo que toques de México, por donde lo visites, te das cuenta que somos, yo digo esto, mucho más país que lo que la gente cree que somos. A veces hay que creerla, ¿no? Lo que tenemos y aprovecharlo también. Y yo creo también, para ser justos, que también tiene que ver con las oportunidades. Yo he viajado por México, me la paso viajando por México, pues me consta lo que digo. Muchas otras personas que quizá no tienen esa oportunidad, se quedan con una versión negativa, se quedan a veces con lo que escucharon de alguien o leyeron, o sus experiencias muy concretas. No han tenido la exposición de ir a ver todo este México, que a mi juicio es extraordinario. Enrique, escuchándote hablar, ¿se puede interpretar que mantienes el interés que tenías hace seis años, hace cinco años, por contender en un proceso para definir candidaturas para el 2024, específicamente para la presidencia de la República? En pocas palabras, ¿alza la mano usted? A ver, sí la alza la mano, pero primero mi interés por México es, digamos… Va por encima de todo. Va por encima de mi interés de contender. Ahora, ese interés y ese amor por México, sí, sí fortalece el interés por contender, porque yo digo que estamos en México en una encrucijada, muy importante. Estamos en un momento que nos tocó decidir qué rumbo vamos a tomar. Una, si dejamos por el que vamos, por el que vamos, que me parece que a mi juicio, en términos de cómo están haciendo las cosas, es equivocado. Tener conflicto con el sector privado, nacional y extranjero, no promover la inversión y el crecimiento, no tener una estrategia de combate a la inseguridad y por lo mismo la inseguridad fuera de control, haber combatido y debilitado el sistema de salud, que tenía sus problemas, pero pues ahora lo están destrozando. Un abandono al sistema educativo del país y además ahora está con ocurrencias de una nueva currícula que no corresponde a la realidad. Entonces, yo lo que digo es, si dejamos que las cosas vayan como van, el futuro se ve muy negro. Pero por otro lado, podemos reconocer las cosas que hicimos mal, las insuficiencias. Un país muy desigual, un país con mucha pobreza, un país que aceptó y toleró corrupción, un gobierno, gobiernos que aceptaron corrupción. Bueno, yo creo en mi caso y digo aprendimos y sabemos, algunos por la experiencia que hemos tenido, también cómo capitalizar un mundo que ahorita se nos presenta favorables. Ustedes en Yucatán están teniendo una percepción del mundo, entre otras cosas, porque llegan cosas aquí y dicen, pues vamos bien, incluso acaba de invertir Amazon acá y ve nuevas inversiones. Bueno, en parte lo están viendo porque son más seguros, porque se perciben como mejor destino a venir a invertir. Ese no es el caso del resto del país. Entonces, bueno, podríamos de este país hacer algo mucho mejor. Por ejemplo, hay miles de millones de dólares y de pesos esperando entrar a México, pero no van a entrar si no les puedo garantizar, por ejemplo, energías renovables. La industria automotriz en el mundo ya se comprometió a que tiene que usar energías renovables. Y ya nos dijo, si en México no hay suficiente, pues no seguiré creciendo. Una respuesta larga, pero la quise justificar. Me preocupa el país al que podemos ir a dar y me entusiasma el país al que podemos llegar a ser. De acuerdo. Pues vamos a ir a una breve pausa para regresar con Enrique de la Madrid Cordero. Muchas gracias a Jordi Abrán, que también nos acompaña aquí en la charla el día de hoy. Enrique de la Madrid estuvo, le decíamos, en la Secretaría de Turismo, en la Dirección General del Banco Nacional de Comercio Exterior, Financiera Rural. Por cierto, el campo es un apartado en tremendo abandono con muy, muy pocos apoyos. Y en el sector privado, en la Academia, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Industria de Productos de Consumo, director de Relaciones Institucionales de HSBC y también en el TEC de Monterrey. Él es articulista en Radio Fórmula con Leonardo Curcio y también es articulista del periódico Universal. Enrique de la Madrid, ¿qué opinión le merecen estas alianzas PRI-PAN-PRD? Particularmente, que en el caso Estado de México, Coahuila, el PRI y el PRD sean los que decidan las candidaturas y en el caso de la grande, que se imponga el método del PAN. ¿Cómo no? A ver, primero, muy importante que haya esta alianza, que yo creo que muchas personas tenían dudas, sobre todo a partir de que hubo cierto distanciamiento cuando el PRI votó a favor de la extensión del mandato de la Guardia Nacional, eso generó fricción y dudas de que si la alianza iba. Yo la verdad es que en el fondo no tenía duda porque dije, pues no hay de otra, pues nos vamos a tener que arreglar. ¿Por qué digo que no hay de otra? Porque prácticamente la mitad del país, un poquito menos, yo creo, pero sigue pensando que la opción del gobierno a nivel federal hoy es adecuada y es correcta. Entonces, pues van a apoyar al gobierno. Pero la otra mitad de los mexicanos y crecientemente va a ser un poco más, pensamos que es el camino equivocado. Nada más que si competimos separados no tenemos nada que hacer, no somos competitivos. ¿Y cómo unir esas mentes, esas ideologías, esas doctrinas? Porque ¿cuándo íbamos a pensar hace unos años esta unión PRI, PAN, PRD, archienemigos y hoy por hoy los vemos? Pues ya, bueno, siempre hemos sabido que son amigos bajo la mesa, pero realmente ya verlos juntos ante una fotografía y esta unión, ¿cómo combinar esas ideas? La necesidad te lleva a juntarte y la necesidad en este caso ¿qué? La necesidad de muchos de nosotros de cambiar el rumbo por el que vamos y de retomar un rumbo correcto. Entonces, la necesidad te hace ver que a ti solito como partido no te alcanza. Entonces, esa es una. La otra es que en el fondo no somos en todo tan diferentes. Yo formé parte de la administración del presidente Calderón, ahí es donde fui director de la financiera rural y por lo menos en los temas que a mí me tocó ver, pues no hay una manera diferente, o sea, teníamos muchas coincidencias en lo económico, en lo financiero, en la política agropecuaria, en la política de relaciones exteriores. Entonces, te ponías a ver en el fondo, yo creo que tenemos un 80% de coincidencias y quizá tenemos 20% de diferencias. Por cierto, dentro de los mismos partidos no pensamos todos igual. Entonces, para mí no me es difícil entender, lo entiendo que para mucha gente sí decir, y aquí siempre pugnaban, sé que aquí en Yucatán también, oye, pues aquí nomás había dos. Pues yo ya me he estado reuniendo con algunos que jamás se hubieran reunido juntos si no hubiéramos tenido esta necesidad. Y cuando los oyes hablar del México que quieren, a lo que vamos y lo que quisiéramos, te das cuenta que por eso es posible la alianza, porque lo que nos une es México y lo que nos preocupa es que esto se pueda volver inarreglable. No está fácil y por eso hay que hacerlo con calma, escuchando, oyendo y buscando las coincidencias y un poquito dejando a un lado las diferencias. ¿Tan invencibles, Morena? No es invencible, pero hay que reconocer que el tamaño que tiene en términos de votaciones amerita que nos juntáramos. Pero pongo ejemplos para demostrar que sí es vencible. En el año 21, para la Cámara de Diputados, si sumáramos todos los votos de la oposición, incluyendo el Movimiento Ciudadano, fueron dos millones de votos más que los que obtuvo Morena y sus aliados. O sea, ya en el 21 la oposición tuvo más votos, pero ¿cómo? Junta. No es que sea invencible, es que para vencerla nos tenemos que juntar. Por cierto, ellos también no son un partido. Morena, por sí misma, no tendría hoy mayoría en la Cámara de Diputados, no le alcanzaría. Es gracias a su alianza con el PT y con el Verde que alcanzan las mayorías. Entonces, ni a Morena le alcanza sola si fuera sin sus aliados. ¿Y cuál es el discurso? Porque bueno, la gente lo que te dice es que en el PRI hubo corrupción, en el PAN también. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad de mucha gente que de alguna manera se resista a volver a darle la confianza? A ver, varias cosas. Primero, reconocerlo, aceptarlo. Sí, varias cosas fueron insuficientes. Por ejemplo, no fuimos capaces o no tuvimos la atención suficiente para no permitir que hubiera 52 millones de pobres al año 2018. Eso hay que reconocerlo. es inaceptable y lo tenemos que arreglar. No fuimos capaces de generar un sistema de seguridad suficiente para dejar un país más seguro porque esta inseguridad de hoy no la inventó este gobierno. Este gobierno la empeoró, pero ya venía. Y yo lo que sostengo hubo casos inaceptables de corrupción. Pero creo que el mexicano si es objetivo le podría uno preguntar oye, ¿y la pobreza se mejoró? Ahora ya con estas personas que nos dijeron que lo iban a arreglar. No, hoy hay cuatro millones más de pobres. Oye, la inseguridad se mejoró. No, el país está fuera de control. Repito, aquí ustedes tienen una visión afortunadamente sesgada del país. Hay lugares en México hoy en día donde para bajar una tonelada de maíz para poder ir a una tortillería, el crimen organizado les cobra más o menos tres mil pesos tonelada. Y si entonces es un camión de 40 toneladas, la extorsión es de o me pagas 120 mil pesos o no compras maíz para la tortillería. Hay lugares hoy en el país donde es el crimen organizado el que decide cuál refresco se vende a los pequeños comercios. Entonces, si me preguntan, ¿hoy es que mejoró la seguridad? No, para nada, empeoró. Y la otra, la corrupción, bueno, pues ahora le llaman lo que pasa, le llaman aportaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ayer le escuché un muchacho muy inteligente, 21 años, Universidad de Valladolid, estudiante de Derecho. Dijo, no nos fijemos en los partidos, fijémonos también en las personas y fijémonos qué ha hecho cada persona y qué piensa de las cosas, de los retos del México que tenemos y cómo podríamos trabajar. Es el tiempo también de los ciudadanos y es el tiempo de discriminar porque hay gente correcta, decente y capaz en todos lados. No están todos los buenos de un lado ni están todos los malos del otro, están repartiditos. Enrique, el tema de las reglas que se fijaron o que se mencionaron todavía, digamos, quizás como preámbulo en este relanzamiento de la coalición Va por México, ¿qué te parecen a ti sobre todo en el sentido de que la manera en la que se van a repartir las candidaturas parece indicar que el PRI va a tener mano en estas elecciones del 2023, el PAN un poquito más de ventaja para las de 2024 en la Ciudad de México en la presidencial, pero digamos si el PRI va a tener resuelto sus temas en 2023 con Coahuila y Estado de México, ¿qué garantiza que siga la alianza en 2024? Todas esas son buenas preguntas. Primero, yo creo que es una alianza, va a ser una alianza y algo muy importante también para transmitirle a los que nos están escuchando viendo. No vamos por una alianza para ganar un gobierno nada más, queremos hacer un gobierno de coalición, eso es algo nuevo, en México no ha ocurrido por lo menos a nivel federal. Alguien será el presidente, pero serán miembros de otro partido los que ocupen diferentes secretarías y también serán miembros de la sociedad, es momento de que busquemos a los mejores y a las mejores mexicanas porque el país lo va a necesitar. Entonces, es un gobierno de coalición, eso es nuevo y eso se va a negociar. Oye, a ti te tocan tantas secretarías, ahora dime quiénes son las mejores opciones, dos. Entonces, sí, el Estado de México y Coahuila se resolvió así, pero también hay que ser realistas, es que entre otras cosas en el Estado de México y en Coahuila el PRI tenía ventaja, tenía ventaja numérica, tenía ventaja que son los que gobiernan. Por lo mismo, también es justo que sea el PAN el que determine el procedimiento, no es el que va a escoger al candidato o candidata, porque ni modo que los ciudadanos no opináramos, o sea, no estamos repartiéndonos cosas, estamos asignándonos tareas y al PAN le toca la tarea de escoger el procedimiento de la Ciudad de México y el procedimiento para la presidencia, le toca escoger el procedimiento, pero otra vez y los demás no vamos a opinar y la ciudadanía no va a opinar, entonces es un reto interesante para el PAN porque tiene que construir y tiene que ser equitativo y tiene que ser justo y tiene que dar buenos resultados, es una tarea muy interesante que sí le toca esa tarea al PAN. Tú sigues siendo periodista. Yo soy priista, yo soy priista, pero antes que nada soy mexicano, antes que nada soy ciudadano, antes que nada soy padre de familia, podría decirles también otras membresías en donde también formo parte, y qué bueno que lo soy porque entonces también me permite entender esto de colaborar y participar en generar un buen procedimiento y yo desde hace más de año y medio o dos soy aliancista porque sin alianza no podemos generar un México mejor. Muchas gracias Enrique. Gracias por la oportunidad y muchas gracias y muy buen día. Y bienvenido a Yucatán. Es Enrique de la Madrid Cordero, él está en calidad de invitado a Yucatán, pero bueno, pues promoviendo en el país esta idea de alianzas y de formas de moverse rumbo al 2024 también. Así es. Alzando la mano.